¿Te gusta tomarte selfies y también aprender sobre arte? ¿Alguna vez te han dicho que pareces una pintura? Eh, eh. ¡Ay! No lo digo, 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 no lo digo. ¡Te lo tengo! ¡Acompáñame! Ya que en este breve tutorial te mostraré una aplicación muy interesante. A finales de 2017, Google lanzó la app Articultura, que está disponible para dispositivos inteligentes Android o iOS, la cual te permite buscar a qué obra de arte te pareces a partir de tomarte una selfie. Aparte de esto, la aplicación te permite buscar artistas, movimientos artísticos, eventos y lugares a través de una sencilla interfaz que te facilita una útil base de datos sobre arte, la cual toma datos de famosos museos como el British, el MoMA, el Guggenheim, entre muchos otros. Vamos a explorar la aplicación para mostrarte qué ofrece. Ya teniendo mi teléfono en mano, voy a buscar la aplicación de Articultura, que ya la instalé previamente. Va abriendo. Aquí podemos ver algunas notas destacadas de la aplicación. Aquí, otras de las atracciones. Por ejemplo, hacer tours de sitios famosos. Hacer visitas virtuales, videos de 360, puedo ver las categorías. Están los artistas, medios, movimientos artísticos, eventos históricos, figuras históricas y lugares. Y así puedo ver otras categorías para explorar qué tiene la colección de bases de datos. Y fíjense que tenemos, por ejemplo, aquí obras de Miguel Ángel, 68 ítems. Tenemos también una colección de la Segunda Guerra Mundial. Y así podemos ver cuántos ítems hay en cada uno. Por ejemplo, de Van Gogh, que es uno de mis artistas favoritos, tengo 268 ítems. Puedo también ir aquí al mapa. Si quiero ver qué sitios de Articultura me quedan cerca. Aquí puedo ver, por ejemplo, qué museos tengo cerca. Bien, ahora para la atracción principal vamos a hacer un clic o, mejor dicho, señalar con el dedo la cámara. Aquí les voy a mostrar dos funciones. Una es la selfie. Entonces, nos tomamos una selfie. Y ahora con la magia de Google vamos a ver en qué resulta. Ahí viene, ¿a qué me parezco? 66% el regalo de Mahur Atma. Este. Ajax Augusto. Retrato de Pedro I. Y puedo seguir viendo. Y según la coincidencia, ¿no? También podría probar algo divertido. Tomarme otra selfie. Vamos a tomarnos otra selfie. Quizás así. A ver en qué resulta. Ah, esa coincidencia está bien rara. No salió nadie con flores. Pero sí salieron cosas diferentes. Bien, ahora les quiero mostrar la otra función estelar. Esta yo no la conocía. Es la transferencia artística. Entonces, tomamos una foto. La voy a tomar así. Y elegimos un estilo. Y en los estilos hay varias obras así icónicas. Vamos a elegir la del grito. Aquí está trabajando. Y ahí está con el grito. Ahí ya estoy con el grito. Muy bien. Pues eso es más o menos lo que se puede hacer con la aplicación. Divertirse con las selfies. Y también visitar la base de datos de los museos. Espero que encuentres en esta aplicación una forma divertida de aprender más sobre arte. Hasta la próxima. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima.